Flor, ¿cómo te va? Muy buenos días chicos, buen día, un saludo cordial a toda la primera edición. Y sí, tiene que ver, a ver, por un lado el tema de los pobres, ¿no? Estaba viendo una editorial de Carlos Pagni que habla a las claras de cómo la Argentina se transformó en una verdadera fábrica de pobres. ¿Por qué? Porque hace un recuento de la cantidad de villas que existen en la Argentina, son 4.000 las villas que hay en la Argentina. 1.800 de ellas están en la provincia de Buenos Aires. De esta, 870 están en el conurbano bonaerense. Ahora, el dato más preciso y más preocupante es que el 50% de estas villas, o sea, más de 2.000, crecieron a partir del año de la crisis del 2001. A partir de ahí, en los últimos 19 años. Y eso es que tuvimos crecimiento a tasas china, el bull del campo, las hojas 640. Sin embargo, Argentina dilapidó todo y 2.000 nuevas villas se centraron, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en los últimos 19 años. Desde el año 2010, el 25% de las villas, o sea, más de 1.000 son en los últimos 10 años. En América Latina existen 90 millones de familias que están, ¿no es cierto?, hoy en niveles de pobreza, viviendo en este tipo de asentamiento con distintos nombres. Favelas se llaman en Brasil, ¿no es cierto?, barrios nuevos se llaman en Perú. Bueno, la realidad de Latinoamérica. ¿Por qué la traemos a colación? Por el coronavirus, donde impacta fuertemente y con mucha más gravedad en los sectores pobres. Estamos viendo lo que está pasando en una villa, en la Villa Azul, en la provincia de Buenos Aires. Claro, le pedimos que como medida de prevención se laven las manos, pero no tienen agua. Esta es la realidad de las villas, pero lo que es peor, la realidad indica que tenemos 4.000 en la República Argentina. El otro tema, el altísimo endeudamiento que tienen los núcleos familiares en la República Argentina. Hoy se conocieron dos estudios, digamos, algunos de organismos oficiales, otros de privado. Datos del Centro de Economía Regional y Experimental hablan a las claras de cómo ha crecido el endeudamiento familiar en los últimos tiempos. Al 22 de mayo, que es la fecha de cierre de este estudio, se encuestaron 6.089 hogares. O sea, es una encuesta con una muestra bastante grande, potente, digamos, que permite dar resultados muy, pero muy certeros, ¿no? Bueno, te cuento que 12.100.000 hogares están endeudados en la República Argentina. Esto significa el 87.70% de los hogares endeudados. Ahora, hace los cortes al día 22. Al 22 de abril era el 80%. O sea, ha tenido un crecimiento de casi un 10% en 30 días el endeudamiento de las familias argentinas. Algo gravísimo realmente, ¿no es cierto? Porque, claro, cuando uno inyecta dinero dentro del marco de la pandemia, como inyectaron, la realidad es que ese dinero, más que ir al consumo, va a tapar los agujeros de un consumo que ya se ha producido. Ha crecido en promedio, cada familia está debiendo 150.686 pesos. ¿Escucharon este valor, no? Ahora, este crecimiento de la deuda es una deuda no bancaria. No está registrada con los bancos, es toda no bancaria. ¿Cómo se compone? Deudas en impuestos han crecido en la Argentina en los últimos meses un 48.6%. O sea, la gente ha dejado de pagar impuestos. Es lo primero que dejó con la pandemia. Los últimos dos meses han sido realmente trágicos en este sentido. El promedio de deuda está en los 150.000 millones de pesos. Es lo que debe el conjunto de argentinos de impuestos en los últimos dos meses. El 70% de los hogares en la República Argentina está debiendo gas, está debiendo luz, está debiendo energía. O sea, deben servicios públicos. El 70% de los hogares. Algo que también es lo que más ha crecido en la época de pandemia, ¿no es cierto? La deuda promedio es de 14.683 pesos por familia. O sea, realmente es una situación apremiante por donde se la mire. Dos millones y medio de hogares le deben a familias y amigos. O sea, están endeudados fuera del sistema bancario, pero están con deuda en las familias, amigos. El monto aproximado de estas deudas es de 45.509. Este es el monto promedio de las deudas que tienen los argentinos con terceros no bancarios, sean familiares, sean amigos. La deuda con comercios, con farmacia, han crecido un 308% en los últimos 30 días. O sea, realmente no solamente que la gente no tiene plata por ningún lado, sino que para consumir ha contraído deuda y corta la cadena de pagos. O sea, como vemos, un crecimiento que ha medido un 318%. Ahora volvemos al mismo concepto. Todo esto que estamos hablando es deuda no bancaria. La deuda bancaria permanece estable. Los bancos han mirado mucho por el costado en el sistema financiero a donde han prestado créditos de consumo, tarjetas de crédito. O sea, donde tienen garantía fuerte de cobranza. Pero los bancos, como presencia en el sistema financiero, son inexistentes. Las tasas exorbitantes que cobran hacen que la gente recurra a cualquier otra cosa. O sea, después que salgamos de la pandemia hay serios problemas de reestructuración. Evidentemente, servicios e impuestos tienen que estar en el marco de cualquier tipo de agenda. Y el último tema que quería tocar tiene que ver con algo que se conoció el fin de semana con la coca. Se conoció la resolución de la Justicia Federal que le permite a los gobiernos jujeños y salteños poder distribuir gratuitamente 864 kilogramos de coca, que es lo que está secuestrado. Que se lo van a dar, ¿no es cierto?, para esta distribución bajo protocolos que fueron presentando a la provincia. Ahora, la pregunta es, ¿no es el momento de discutir realmente a fondo el tema de la problemática de la coca? ¿Sinceramente, en todo este tiempo, son 864 kilos los que se secuestraron? La realidad indica de que van a transferirle ahora al Estado, que el Estado lo pidió, por supuesto. Ahora, ¿se imaginan embolsar eso en bolsita de 50 gramos? ¿Mandarla a cada uno a su casa en un registro previo? ¿Mandarla por correo, decía el gobernador ayer? ¿Usted se imagina la logística de eso? ¿Cómo es esto? ¿No tenemos los argentinos que discutir en serio la problemática de la coca? En Salta presentaron un proyecto y estaban discutiendo en la legislatura para pedirle a los legisladores nacionales que lleven estos proyectos a Nación. ¿No será necesario abrir un registro de expendedores de hoja de coca? ¿Qué comercio lo quieren vender? ¿Oficializar la entrada como la importación de un producto más? ¿Ponerle el sello correspondiente que transite por la ruta como tiene que ser? ¿Y que sea vendida en el marco de lo que es vender un artículo de esta naturaleza con los controles necesarios, pero que tributa el impuesto y se transforme en algo, no es cierto, regulado por el comercio activo? ¿En algún momento la Argentina lo tuvo? ¿No habrá que volver a este tema? Entonces, si usted la coca que encuentra en la ruta, si no tiene el sello correspondiente, o es contrabando o es para droga, de cualquier manera es delito. Hoy hay un vacío tremendamente grande, porque usted, si agarra una persona con 5 kilos de coca en la ruta, es un delito y lo tiene que meter preso. Ahora, 5 kilos de coca en cualquier comercio que vende coca en Jujuy no le dura 3 horas. ¿Se puede entender esto? Es inentendible. Hay un vacío ilegal muy grande. Tal vez este sea el momento para llevar alguna discusión de esta naturaleza al fondo de la cosa. Perfecto, Alberto. Muchísimas gracias. Súper completa la agenda y los temas, por supuesto, como siempre decimos, de los que se están hablando. Nos vemos mañana. Nos vemos, Florcita. Hasta luego. Hasta luego.